Otra parte, en este caso como veramos, y acá veremos que Silvana estaba medio asustada porque dijo ¿Qué pasó con el archivo en el 2015? ¿Qué pasó con esto que desapareció? Bueno, en realidad no es que desapareció, lo que pasa es que el programa a no estar ahora instalado automáticamente todos los archivos que correspondan a haberse realizado con esos programas obviamente van a estar de esta forma porque no van a estar reconocidos por el sistema operativo porque va a decir, este archivo fue hecho con Excel, Word, Access, PowerPoint o lo que fuese y no está, al no estar instalado es como que está huérfano el archivito, ¿sí? Bien, entonces sigamos ahora, vamos a empezar a instalar el programa y vamos a ver cómo es la cuestión Te invito Silvana a que pongas el 2003, el 2003 y ahora justamente... No, pero no me lo dije, no me lo dije A ver, entonces, lo primero que tenemos que hacer es instalar el 2003 y justamente ahora y vamos a explicar por qué el primero del 2003 y no el 2007 Primero y principal, obviamente instalamos esta versión que ya es un poquito vieja porque relativamente está el 2007, después está el 2010, está el 2013 o sea, hay muchas más versiones como para poder sacarle el jugo pero relativamente, bueno, nosotros instalamos la 2003 porque ya estamos trabajando con la mayoría de todos los prácticos que tenemos en la escuela y bueno, obviamente tenemos instalado esta versión, por lo tanto, trabajamos con esta versión para poder hacer igual el videotutorial relativamente, digamos, las versiones pueden variar en algunas cosas pero el entorno gráfico más lo que, digamos, que es lo que cambia, ¿no? Porque el resto más o menos de las operaciones son similares con respecto a todos los programas La parte gráfica sí, obviamente, cambia, si no, no tendría sentido Entonces, dijimos, primero, yo quiero instalar ahora en este ejercicio, en este laboratorio vamos a instalar dos programas o sea, el sistema operativo, que es el Windows 8, va a aceptar, en este caso, instalar los dos los dos paquetes de Office pero aquí, como yo le explicaba recién a Silvana, fuera de línea era que sí o sí tengo que instalar primero la versión anterior y después la posterior si lo hago al revés, no funcionan las dos juntas, ¿ok? Bueno, ese es el paso que tengo que respetar sí o sí Bueno, entonces, una vez puesto el CD, nosotros vamos a tener aquí el CD, digamos digamos, ya con toda la suite que corresponde al producto de 2003 y, en este caso, si hacemos doble clic y tira un error o definitivamente no me deja instalarlo desde el autorum ¿sí? Acá, por ejemplo, esto sería un autorum, para que los que estaban preguntando el autorum es hacer doble clic y automáticamente que aparezca esto y acá me pide si yo quiero instalar el Office 2003 o el FrontPage, o el Vicio, o Project, o bueno todo eso es un... está muy, muy copado este CD porque tiene todo este tipo de cosas que en otro CD común, digamos por decirlo así, solamente trae la versión del Office, nada más estos son programas aparte, complementarios que vienen Bueno, entonces, decíamos, pero este está muy bueno Si ustedes hacen doble clic ahí, entonces automáticamente tiene que venir obviamente si tiene el autorum y funciona, en este caso ahí está el error como decíamos hace rato, que no te lo deja instalar directamente desde el autorum Entonces, si eso le pasa, tenemos que abrir la propiedad, o sea, la unidad óptica, ¿verdad? Entonces, venimos acá, hacemos un clic a donde dice abrir se van a abrir y va a mostrar todas las carpetitas, en este caso, que corresponden al programa Yo tengo que buscar, dentro de todos estos, voy a ir a la opción donde dice Office y dentro de Office, fíjate que tengo acá el serial, o el número de serie que es el que me lo va a pedir Aquí tengo el número de serie de Office 2003 Profesional que es todo este, y en el caso después que yo quiera instalar el resto de los otros productos como yo había mencionado anteriormente entonces tengo que utilizar este otro número de serie Entonces, ahora, automáticamente, me voy al programita o al archivito Setup el que dice ahí, me pregunta si yo lo quiero instalar obviamente le digo que sí y va a empezar, obviamente, a mostrarme una ventana en donde me vaya apareciendo un Windsor, un asistente en donde, obviamente, yo le voy a ir contestando algunas de las preguntas que me hace inclusive, tengo la opción para poder instalarlo de forma customizada o sea, personalizada, o directamente darle una instalación full dependiendo, digamos, el usuario que uno sea si relativamente tienes la posibilidad de utilizar la opción customizada o sea, personalizada, yo te aconsejo que lo utilices porque tenés un mayor dominio del tema bueno, entonces, podemos hacer botón derecho después de haberlo seleccionado después vamos a copiar y aquí botón derecho pegar y así con el resto de todas las otras si yo hago todo junto, para aquellos que dicen che, ¿por qué no seleccionás todo junto? y ponés control C, control V, corta no te va a dejar, solamente te va a dejar trabajar por bloques por eso, entonces, sí podés hacer control C de casa que es copiar y control V, corta, que es pegar o sea, el famoso copy, paste copiar y pegar pero lo tenés que hacer lamentablemente por bloques en algunos otros programas como vamos a ver ahora en un ratito nada más que tenemos la versión del Office 2007 esa sí nos deja hacerlos todos juntos bueno, aquí vamos a la opción donde dice siguiente y automáticamente nos va a aparecer acá al nombre de quién, la organización iniciales le ponemos siguiente acepto los términos de condiciones de la licencia y me voy a la opción donde dice siguiente aquí es donde yo tengo la opción para poder elegir típica, o en este caso compacta, mínima, personalizada, completa yo, por ejemplo, en la mayoría de todos los programas siempre utilizo la opción de instalación personalizada te pide acá a vos también que vos si vos querés podés instalar por ejemplo, el programa en otra unidad o sea, no en C si no podés instalarlo en D o en otra unidad que vos quieras automáticamente la podés cambiar siendo la opción donde dice examinar se abre una ventanita y te dice a dónde vos querés por default vamos a dejarlo en la unidad C ¿sí? bien, después vamos a la opción siguiente, Silvana vamos a ir al siguiente, perfecto y aquí están los programas que me indica que van a ser instalados en este caso tenemos el Word, el Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher el Access y el otro programita que aparece aquí bueno, en este caso elegir una lista personalizada si yo quiero si no voy al siguiente fijate que acá te dice el tamaño que te va, digamos, a ocupar en el disco rígido y también, obviamente lo que te queda libre para saber si lo vas a poder utilizar o no bien, vamos a la opción siguiente, Silvana no, es espacio disponible lo que dice ahí, lo que yo tengo disponible en tu disco rígido claro, pero no llegan ah, sí, sí porque una es megaba y el otro llega ah ahí me aparece otra ventanita que dice instalar bien pongo instalar ponemos la opción instalar, exacto y ahí tenemos la posibilidad de que nuestro paquete se va a instalar de forma completa pero personalizada o sea, el personalizada viste que estaban todas las opciones con el checkbox bueno, si vos no querés instalar alguna porque no la conoces o no querés o no tenés espacio en el disco la destilas directamente destilas los checkbox y automáticamente tenés la posibilidad de solamente dejar el programa que vos quieras ¿sí? o sea, eso con respecto a hacer una opción personalizada de esa manera bueno, va a empezar a instalar el programa y cuando termine de instalar obviamente que esto va a ir hasta el final de digamos, de la barrita esta que nos aparece me va a decir que el programa ha sido instalado completamente ¿sí? una vez que ya tenemos eso automáticamente si ahí podemos proceder para poder instalar también de forma customizada de forma personalizada el producto de Office 2007 que relativamente bueno, ahí nos va a pedir algunas cositas básicamente la instalación es la misma y fíjate que ahí está cargando todo vamos a verificar que no tenga ningún tipo de problemas también como siempre corremos los tiempos con el señor YouTube porque siempre nos deja trabajar o hacer videos de 10 minutitos o un poquito más tal vez vamos a ver si el proceso de la instalación como veremos esto, como veremos perdón esto es todo tiempo real o sea, nosotros no es que estamos adelantando el video lo estamos acelerando nosotros estamos creando automáticamente el video de forma personalizada pero lo estamos grabando en vivo o sea, que en algunos tutoriales como para ganar tiempo y que obviamente está muy bueno recomendado lo aceleran al video si, utilizan por ahí otro programita y demás para poder acelerar y demás esto relativamente una vez que se ha terminado la instalación que no es mucha pero lleva su tiempito lo tenemos aquí en vista bueno, para poder ver que todo funcione perfectamente bueno, ya llegamos a los 10 minutos vamos a verificar si tenemos la posibilidad de estirarnos un poquito más un par de minutos para poder llegar por lo menos a la finalización de la instalación del programa y obviamente probarlo para que funcione y que esté todo bien ok en otro video tutorial vamos a ver el problema que tenía Silvana si ya se había solucionado volvemos a repetir el problema era que las imágenes prediseñadas no se lo abrían entonces siempre es conveniente cuando sucede este tipo de cosas y uno por ahí no sabe qué hacer ante esta cuestión lo conveniente es desinstalar y volverlo a instalar para eso va el primer consejito siempre es conveniente tratar de las copias que uno tiene tratar de guardarlas en un lugar seguro un lugar donde no le agarre humedad en un lugar donde por ejemplo no esté al alcance de los chicos que uno pueda empezar a agarrar y jugar como platos voladores viste o te lo rayan y piensa que son patines de piso y después el CD no sirve más CD dividido lo que estés utilizando así que eso siempre es conveniente tener un original el original que esté bien guardadito como backup como para digamos mantener la copia y después manejarse obviamente con las copias que uno cotidianamente utiliza bueno como venimos ya tenemos ahí casi ya terminando la instalación y tenemos la posibilidad ahora de verificar que si todo funciona Silvana tengo ganas de preguntar algo no 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 lapicera venimos bien ah ahí estamos lapicera bien fíjate Sil ahí ya estamos llegando prácticamente al final de todo si volvemos a repetir esto no es una instalación mínima no es una instalación compacta sino es una instalación completa porque tenemos habíamos seleccionado todos los checkbox si los cuadros de chequeo y obviamente le dimos la opción personalizada bien ahí está verificando todos los números de licencia registro bla 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 que es la última partecita que ya automáticamente verifica el programa como para dar la finalización e inclusive fijate vos que el archivito que antes no era reconocido ahora automáticamente ya es reconocido por el sistema operativo y te dice que es un programa de office en este caso un programa de excel bueno comprobar actualizaciones acá tenemos una opción más o eliminar archivos de instalación en este caso yo recomiendo no no tocar ninguna de estas dos opciones para que todo funcione y obviamente para que podamos instalar la otra versión también ok bueno entonces hasta aquí hemos llegado con este primer video tutorial para que podamos